Vamos a ver ahora para que valen las VApps que tenemos aquí Doge, donde pon Add VApps y vemos que tenemos un montón de funciones tenemos para meter una página web, un enlace, un hotspot de manera que en una zona activa de nuestro ipad que si tocamos pues nos lanza una página web o que se sea pases de fotos, de google maps, de vídeos, de un touchcast dentro de otro touchcast documentos de Vox, de Dropbox, de Drive, de OneDrive de Dailymotion, artigos, vídeos, etc. imágenes de Instagram, de Youtube, un cuestionario, google maps, etc. Vamos a ver algunas de las, si no ten sentido ver todo Vou poner por ejemplo, pues unas fotos voy a dar ya foto, voy a seleccionar fotos de las que tengo aquí dentro de un meu, do meu carrete tengo aquí estas de clase, vale, vale, pues esto mismo doyes a usar, entonces ahora puedo elegir varias cosas una, podría ir cambiando a posición de estas imaxes podría elegir como se ven o incluso eu en pequeno e a imaxen grande e a imaxen tamén agrandala ou diminúila e puedo facer esto o tempo que estoy trabajando con ela, de acuerdo eu sería o máis natural que me pusiera aquí a un lado, en pequeninho para que pudiera marcar, señalar cosas, etc. e, bueno, entón, e dando a do como eu dar ya a gravar e iría cambiando as imaxes que teño por aquí detrás podría interaccionar con elas, de acuerdo, move elas o que eu quisiese e incluso ahora, empregar un, dos bolígrafos e marcar causas que me interesas, vale podría seguir cambiando de una a otra, etc. volvamos con otra